Bueno, estamos con Gustavo Domínguez, director del grupo Campari para Latinoamérica. Gustavo, conoces a Miguel prácticamente desde que empezó esta historia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo conozco a Miguel desde que empezó con Café de los Incas. Yo trabajaba en Flixman en esa época. Le vendíamos el agua perrier. Después seguí la relación con él en Sigran con Chivas. Después en Alay Domé con Valentine. En Sabia. En Alay Domé fue un momento muy importante porque él empieza con la Whisky Malt y nosotros logramos apoyarlo a Miguel en la primera exposición de la Whisky Malt. Y después seguimos con Sabia cuando empezamos nuestro propio emprendimiento. Que Miguel nos dio una mano enorme para empezar con Jack Daniels. Y bueno, ahora en Campari con Wildarki. Pero como lo dije recién cuando le entregamos la placa, una vez exagera con las expresiones de amistad. Me parece que en nuestro caso es una expresión fundada en muchos años y en muchas circunstancias diferentes que nos ha tocado vivir y que siempre Miguel mantuvo la misma calidez humana al margen del conocimiento que tiene esta industria. Que después de 28 viajes a Escocia lo hacen claramente en la Argentina merecer llamado, como me gusta decirle a mí, Mr. Whisky. ¿Tenés algún recuerdo de él en ese momento? ¿Cuáles eran sus sueños, sus expectativas o la iniciativa que él tenía cuando lo conociste? Mirá, creo que la primera etapa de Café de los Inca, el sueño de él era empezar a promover el mundo del whisky. Sobre todo fue uno de los primeros que empezó a pujar con el mundo de las maltes. Cuando empezó con este sueño ahora del museo, creo que Alberto lo recordó muy bien. Hoy veníamos acá y veíamos una casa con toda la vegetación crecida adentrada. Y Miguel decía, acá va a estar el museo, acá voy a poner las vitrinas. Y nosotros realmente decíamos, pero Miguel vos estás seguro y vas a alquilar por tantos años. Y él, sí, no, lo voy a hacer, lo vamos a... Y la verdad que es verdad lo que decía Walt Disney, ¿no? Si podés soñarlo, podés hacerlo. Y esto fue lo que determinó, creo, la vida de Miguel con relación al mundo del whisky. Y te voy a contar una anécdota, hace unos años nos tocó visitar Glenn Grant, de la destilería. El master destiler es Dennis Malcom, que fue master destiler de Chiva Riga durante muchos años. Y la verdad que él sabía que íbamos con un grupo de nuestra empresa y no sabía quiénes iban. Y no iba a bajar a recibirnos, porque la verdad que no le correspondía. Y cuando se enteró que estaba Miguel, bajó por Miguel. No es que bajó por nosotros, que soy parte del board mundial de la compañía, no, bajó por Miguel. Y eso en parte... Es una persona muy reconocida. Muy reconocida. Dennis Malcom es uno de los tipos claves de la industria del whisky históricamente. Hace 25 años Dennis era director general de Chivas, de Face ID. Y esto es lo que te marca la pauta de lo que es Miguel. Aunque vos tratás con él y es siempre un individuo que está mucho más emparentado con la humildad y con su devoción por transmitir el conocimiento del whisky que por él mismo. Todo lo que tiene lo tiene merecidas. Bueno, y hoy el sueño está hecho realidad. ¿Qué sentís que le aporta Miguel al mundo del whisky en Argentina y al mundo? Yo creo que no se termina de valorar realmente todo lo que le aportó al mundo del whisky desde el punto de vista de lo que ha hecho por la difusión de todas las compañías de whisky sin excepción. Porque eso sí es realmente estar comprometido con una industria. No únicamente con los más grandes, con los que más aportan. Con todo el whisky en general. Y ha logrado tener un canal de difusión a través de su programa de la Whisky Mal, de los asociados y de este espacio que es único. Porque la verdad que es un espacio único. Es un orgullo para todos los argentinos. Que me parece que no se termina de valorar completamente. Pero le queda mucho más por hacer. Él sigue teniendo sueños para desarrollar. Y en todo lo que podamos ayudarlo. Y acompañarlo más que ayudarlo. Porque no necesita ayuda, sino simplemente compañía. Vamos a estar. Por lo menos desde nuestra empresa y desde nuestro grupo de trabajo. Muchas gracias Gustavo y seguimos disfrutando de esta noche maravillosa acá en el museo. Gracias a vos y gracias a ustedes. Gracias a vosotros.